El martes 29 de octubre estuvo nuevamente marcada por una manifestación como ya es de costumbre, la cual se movió por el radiocéntrico de la ciudad sin inconveniente alguno. La plaza de armas fue el punto cúlmine de la marcha que reunió a miles de personas dispersadas entre la cúpula y otros en el frontis de la Gobernación Provincial de Osorno. En el frontis de este edificio gubernamental se prendió una barricada que fue rodeada por una masa de personas que buscaban lo que sea para avivar las llamas. Incluso algunos ingresaron a la sucursal de Correos Chile en donde se produjo una emanación de humo desde su interior, lo que obligó la presencia de bomberos, mientras Carabineros intervino lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a las personas presentes en el lugar. En dicho inmueble la situación no pasó a mayores, sin embargo los manifestantes se esparcieron por diferentes calles del radiocéntrico en donde los efectivos policiales comenzaron a movilizarse, lanzando los mencionados esparcidores y perdigones, incluso a personas que no estaban provocando a la fuerza policial. A los enfrentamientos se sumaron los denominados chalecos amarillos, quienes buscaban enfrentarse a quienes buscaban realizar daños y evitar que los locales comerciales del centro sean saqueados. Sin embargo, el grupo no impidió que saquearan ABCDIN y una óptica del mall, además de hacer destrozos en el terminal de buses, la tienda Hachpapis, el supermercado La Bodega, más algunos servicentros. Este miércoles se registraron nuevas manifestaciones durante el mediodía, desarrolladas principalmente por estudiantes secundarios que comandaron una caravana de taxistas colectivos, quienes circularon por el centro hasta el sector de Raue, mostrando su descontento por el alza a los combustibles y al impuesto específico. Esta jornada continúan las protestas, que parece ser no se detendrán en bastante tiempo.